El cielo viene bajando, el cielo viene bajando Una brecha de la colomita La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae La cabeza de la colomita Una de las que le lleva y le trae, la cabeza de la colomita Una de las que le lleva y le trae, la que le trae, la que le trae Me gusta tener de a tres, de a cuatro, de cinco y de a seis Para no andar más tallando Cuando me dice Dios, cuando me dice Dios, tráigame estar esperando ¡Gracias! ¡Aleluya, carajo Dios! ¡Ah, pues!